Este es el nuevo proyecto de este año, sigo teniendo la misma incubadora, que llevo dos años con ella y le he hecho algunas modificaciones, en la incubación anterior no me gustó la vibración que tenía la bandeja de volteo con el motocito, entonces este año lo que he hecho es quitarle el motor y por fuera ponerle un cáncamo, que es una varilla que cruza y hace la función del motor y le doy yo el volteo manual. Otra modificación que he hecho este año es que no ande el ventilador principal, el gordo, que no ande siempre, bueno que no ande nunca, pero si le tengo puesto un ventilador que traía la nevera de por sí, a 12 voltios, que consume muy poquito y siempre está en funcionamiento, ¿vale? ¿Qué más? Pues nada, vamos a ver cómo va esta incubación y ya te diré, ¿vale? Por temperatura va a estar todo bien, salta todo bien, tengo el de precisión que siempre es el que más me fío de él y bueno, pues nada, ya te diré doble resistencia, una arriba y una abajo, la apertura de aire, le puse este tapón por aquí y poco más que decir, venga, un saludo